El ex-manager de los Leones de Yucatán, Willy Romero, abandonará el béisbol mexicano en busca de alcanzar el sueño americano, o mejor dicho, estadounidense, como parte del cuerpo de coaches de la Organización de los Gigantes de San Francisco, tal y como lo comentó varias veces al ser entrevistado en el Parque Cujulcán, donde decía que entre sus metas estaba emigrar a Estados Unidos con algún club de las ligas mayores. Romero comentó que los gigantes de San José en la Liga de California de la clase A avanzada le ofrecieron la oportunidad de formar parte de su organización como coach de bateo. El escañero y dos veces manager del año en la Liga Mexicana de Béisbol manifestó que no tiene intenciones de dirigir en el próximo verano en México y descartó así rumores de que sería el próximo manager de los haraperos de Saltillo.